Dentro de los temas tratados ayer en la mesa de emergencia educativa, la Secretaría de Educación Departamental aseguró el respaldo para seguir trabajando en pro de la escuela José Antonio Galán, que en días anteriores presentó un daño en su patio principal. Recursos importantes ayudarán a arreglar la problemática. Ya en el día de ayer las ingenieras y las arquitectas de la Secretaría de Educación estuvieron haciéndole el respectivo estudio, el respectivo análisis. Ya sabemos que nos está colaborando inmensamente, a quien tenemos que agradecerle, a la Alcaldía Municipal a través de la oficina de la Secretaría de Vías e Infraestructura. Ya se pudo encontrar la tubería que causó daño en la escuela. Su rector habla sobre los compromisos que tienen las autoridades competentes. Ya ESPO va a trasladar ese tubo para la carretera, para la vía, para la calle y se empezará ya con el trabajo de la Alcaldía, que es el relleno, con Adami Guay el relleno, la cimentación. Y esperamos informarle a toda la comunidad educativa y a toda la Ciudad de la Norte, pero especialmente a todos los padres de familia que tienen sus hijos en la sección primaria de José Antonio Galán. Aprovechar esta oportunidad para decirles que vamos a tener una reunión en la tarde, a las 2 de la tarde del día lunes 8 de julio. Vamos a entregar boletines, vamos a hablar con todos los padres de familia, porque la intención es plantearles que sigamos trabajando en la jornada de la tarde de la sede central del Colegio de la Salle. Por su parte, las clases de los estudiantes de primaria se dictarán a partir del próximo lunes en la institución educativa Colegio de la Salle.